Hola soy Alimix, el DJ de las máscaras, ella es mi dinosaurio Frida. Les traemos las efemérides de la espiral del tiempo. Vamos a partir mandando un saludo a nuestros amigos, a nuestros amigos de La Ruta del Sabor, Salsa y Timba, ya que ellos tienen su programa los días viernes y lunes a las 7 y media, búsquenlos en Youtube, son muy buenos y tienen muy buenos invitados. Y no puedo dejar de pasar esta oportunidad para saludar a mi padre, feliz cumpleaños papá, Jorge Vargas, Jobar, te amo papá. Hoy 23 de abril es el día del libro, esto es en conmemoración a tres grandes escritores, el entierro de Miguel de Cervantes, la muerte y probablemente también el nacimiento de William Shakespeare, eso sí según el calendario Juliano, y la muerte de Garcilaso de la Vega. Ser o no ser, esa es la cuestión. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que juzgamos. La historia abordó con florida expresión, jinete del sol, tinta sangre de escritor, inca y señor, cronista ruiseñor, trigal, comentador del Perú, Garcilaso de la Vega. Sancho Quijote, Quijote, Sancho Quijote, héroe de ayer. La vinchuca es lo que genera el mal de Chaga. Algunos le dicen chinche voladora o chinche negra, según la zona le van cambiando el nombre. La presencia de Charlie Riebel, el payaso de Europa nacido en el pueblo catalán de Cubellas, impulsor de toda una familia de artistas, ha sido siempre motivo de gala en triste. Bien, aquí estamos, uno de los elefantes. Lo que es lo que son estos chicos es que son los que son. ¡Gracias! ¡Gracias! Con roll de tierra tengo problemas, no responden los mandos. Steve Austin. Lo reconstruiremos. El hombre nuclear. ¡Aplausos! ¡Ay, me la llevo! ¡Ay, me la llevo! ¡Ay, me la llevo! ¡Me la llevo esta noche a gozar! ¡Ay, me la llevo! 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 ¡Ay, me la llevo ¡Aquí está la cámara! ¡Aquí está la cámara!